Ahora vamos con la más completa información deportiva Cortuloa Sub-17 defenderá su ventaja de 3 a 1 entre Independiente y Medellín Los dirigidos por Víctor Cuartas palpitan desde ya con la final del Campeonato Nacional Sub-17 que se jugará este lunes a las 2 de la tarde Se nota el equipo muy tranquilo, muy concentrado, esperando ya la hora del partido todo el trabajo ya se ha realizado, todo lo planificado ya está es un partido que tenemos que salir a ganar, que tenemos que salir a proponer no confiarnos del resultado, olvidarnos totalmente del resultado el éxito del partido ya quedó en Tuluá aquí venimos por los tres puntos, por estos 90 minutos y esa es la intención que tenemos mañana Bueno, ahí tenemos un plus que hemos mejorado en ese tema porque tuvimos unos estímulos en la Tebaida, en Viges y esta cancha ya la conocemos, ya jugamos acá contra este mismo rival entonces ahí ya tenemos una memoria de adaptación con los muchachos vamos paso a paso, siempre nos hemos puesto objetivos a corto plazo partido a partido, fase a fase y hoy el objetivo está a 90 minutos ese es nuestro objetivo y vamos a ponerle el techo como hemos dicho a nuestro objetivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!